La manita de todos los enamorados Estoy esperando en el bar a que llegues tu Estoy paciente y espero tu voz escuchar Niño me trae un mensaje tu no has de venir Cuida mis ojos de llano te sientes el fin Tío silencio que corta los suspiros se dueña de mi Esa verdad, esa vez con otro me quiero morir Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Y yo me trae un mensaje tu no has de venir Y yo me trae un mensaje tu no has de venir Si tú en mis ojos de llano te sientes el fin Tío silencio que corta los suspiros se dueña de mi Parece verdad, esa vez con otro me quiero morir Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Nadie podrá llenar este vacío en mi corazón A darme tanto amor como me ha salido tu querida Y las palmas que estás arriba todos ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que bueno, 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 que eso, atreve la canción para todos ustedes muchachos, porque, como dicen por ahí, si es rico por amor, a todas las colegias, vamos, 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 ya, ya. Paso, paso, paso. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Sentada en un banco de la plaza la niña la espera Otra vez vengo a la escuela para verse con él Y no sé si estudia esas notas por tras de ese hombre Y con persas y mentiras la pude morrer Se traigó ese hombre por amor Si no sé si adentro, si adentro, si adentro A esos besos de su cuerpo se entregó A ese hombre por amor Es cansada y de mintió Y ya no sabe que a la espera una desilusión Y seguimos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Prepárense, van a saltar! ¡Vamos! ¡Vámonos! Si vienes a mí por algo será, por algo me gustas Te encuentras en él, lo que a mí me sobra, lo que tanto me gusta Si vienes a mí por algo será, porque te vuelvo loca Mi forma de amar, mi forma de ser, lo que puede amar Y ni se va, ni se va, ni se va Nadie te chica como yo Nadie te ama igual que yo Tú me necesitas, yo soy tu mejor Soy tu decisión que nunca has dejado Nadie te chica como yo Nadie te ama igual que yo No creas que te digo que quieras negarlo Es en el amor En el amor Seguro Seguimos a poro, gracha ¡Hey! Para Vicky Alto, que está presente a volte ¡Arriba! A secarle para Leandro Los chicos de Banda Roja ¡Eso! ¡Un, dos, tres, más! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, sin igual! ¡Ademasi, ustedes! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tengo, tengo tantas ganas De besarte Tengo, tengo tantas ganas De abrazarte Tengo, tengo tantas ganas De besarte Tengo, tengo tantas ganas De abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de entregarme todo mi calor Tengo, tengo tantas ganas de llenarme toda mi pasión Tú me enseñaste, tú me acostumbraste a tenerte tantas ganas A tenerte tantas ganas, a tenerte tantas ganas, mi amor Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Arriba Vamos ¡Qué bueno! Esto es una fiesta, ¿no? Vas a dedicarle también lo para la gente de Bastiallito Que son grandes bonáticos y bonacheros ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para todos los amigos, seguimos, seguimos disfrutando de esta noche Para Esteban y Maxi, los hijos de TV Para los amigos Para Andrea Para Nelson Luna, ¿no? Para vos Mucho cariño para toda tu familia Claudia Eso 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 ¡Faisaje! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! No debemos de pensar que nada es diferente Y momentos como este que daré de mi mente No se piensen en el año cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica que el mundo nos ha dividido Y el mañana que el cielo nos ha preocupado Un momento nos dijimos hay que separarse Más decisivo las maneras antes de emprender el viaje Tonto, no podrás faltarme cuando falte todo mi alrededor Tonto, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tonto, tú me das las fuerzas que se necesitan Para no marcharme, tú me das amor Esa decisión surta va a dejarlo todo Esa decisión surta va a dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues estamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tonto, no podrás faltarme cuando falte todo mi alrededor Tonto, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tonto, tú me das las fuerzas que se necesitan Para no marcharme, tú me das amor Ahí estamos, ahí estamos Arriba termas Los aplausos a todos ustedes a ver donde están Que se escuchen fuerte Eso Los aplausos a todos Los aplausos a todos ustedes a ver donde están